Salvedte, participantes y espectadores del torneo Scutari Ex Hispania. Soy Kronos, organizador del evento, y voy a explicaros de la forma más práctica y sencilla posible el significado del famoso Pultrug, Pultrou, o como cojones se diga y os guste, también conocido en su diminutivo como PT. Su prohibición está vigente en el reglamento de nuestro torneo. Aquí podéis ver claramente como las unidades de caballería atraviesan a las unidades de infantería enemiga. Podemos observar las órdenes del jugador, tanto acústicas, con la escucha de los gritos de órdenes de movimiento, no de carga, y las flechas de movimiento que aparecen a través de la orden. En este último caso, se pueden visionar presionando la tecla espaciadora, el espacio. Por lo tanto, este es el Pultrug que vamos a penar, el que tiene el firme objetivo de atravesar para llegar a la unidad de infantería que se encuentra en la retaguardia, y no el que atraviesa sin la voluntad del jugador. Como ya he comentado anteriormente, podemos distinguirlo perfectamente por las órdenes del jugador, tanto acústicas como visuales. A continuación, os voy a mostrar el movimiento denominado Knock Note, término que alude al derribo de las unidades enemigas mediante la carga de caballería, no con el objetivo explícito de atravesar, sino de derribar, hacer daño y posiblemente cargar posteriormente con otra unidad, ya sea de infantería o caballería. Aunque en este último caso no siempre, pues puede simplemente cargar y quedarse ahí luchando, o cargar y retirar. Este movimiento sí está permitido, y es totalmente legal en nuestro torneo.